¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Canal 2 Noticias. En este cierre de semana, charla con Laura Sánchez, comerciante de nuestra ciudad, habla de cómo impacta el aumento de los precios y que genera una baja en las ventas. Y bueno, con respecto al comercio, trabajo con mis clientes, ¿no es cierto? Los clientes de año, que bueno, que llevan en dos veces, en tres veces. Antes se le podía hacer un plan más largo de pago, pero ahora ya no porque las cosas aumentan mucho todos los días. Ahora, por ejemplo, terminé de trabajar, de pintar esos muebles ahí porque bueno, ya se los llevan. Entonces, bueno, complementando cosas así, podés vender algo. Por ejemplo, si yo los ofrezco sin pintura, los muebles no me los compro. Entonces, se los pinto y bueno, entonces se los puedo vender, ¿no es cierto? Y hay que ir buscándole la vuelta a todo, ¿no es cierto? Ya sea con respecto a todo lo que sea un tema de comercio, ¿viste? Incluso ahora está para comprar un par de sábana, está bastante picante, un acolchado también. O sea, yo tengo todas las cosas para la casa, así que bueno, está bastante tranquila la situación económica. No sé en qué iremos a parar con esto, ¿no es cierto? Se va a prever para fin de año un aumento, un incremento del 123% aproximadamente en lo que tiene que ver con la tarifa de luz. ¿Te golpea fuerte esto a vos, la luz, ahora que hay poca venta y demás? Eh, sí, la luz golpea fuerte a todo, ¿no es cierto? Este, es más, mirá, este, yo tengo un sobrino de 32 años, que la boleta le había llegado, este, 15, 10 mil, no sé cuánto le había llegado. Era mucha plata y ese día estaba húmedo y él se fue a trabajar igual, este, porque necesitaba apagar los sabores de la luz, le cortaban la luz. Y el chico se murió. Mira. El sobrino se murió, la verdad que eso me impactó, me rompió el corazón porque, este, tanta necesidad de trabajar, de corte en la luz. Y siento que nosotros tendríamos que tener la luz más barata de, 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 de la Argentina, digamos, ¿no es cierto? Entonces eso que es como que te impacta y te duele mucho, ¿no es cierto? Porque, o sea, uno sabiendo el motivo de que el chico fue y se subió al, para ver a ver si podía trabajar para, porque necesitaba esa plata. Claro. Y era mucha plata, me la podían juntar, pero terminando ese trabajo él juntaba y bueno, y pagaba la luz, ¿no es cierto? Así que es un tema, es un tema, ¿está? Sí, muy doloroso. Sí. Bien, contame otra cosa, ¿cómo te das vos en materia de ventas? ¿Tenés más ofertas? ¿Tenés cosas? ¿Y cómo la vas luchando, no? Y, mirá, ofertas no tengo, ¿viste? Porque la verdad que todos los días estás durmiendo a las siete y te mandan lista de precios, estás en algún evento y te están mandando lista de precios, ¿no es cierto? Así que ofertas no estoy trabajando, pero sí, este, siempre tratándolo bien al cliente, que si yo me compro un colchón, le regalo una almohada, este, el cliente se va contento, después si tiene que comprar otra vez de vuelta, seguro que me viene a comprar a mí. Este, a veces, este, por ejemplo, los sillones esos, que si querés mostrarlo, este, están pintados, porque bueno, la señora sin pintura no lo quería, entonces es bueno que yo te lo pinto. Entonces, si podés vender, si no, 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 no podés vender, ¿viste? Está muy tranquila la cosa. ¿Cuántas crisis pasaste ya, Laura? Y yo, la primera crisis fue la que pasé que, bueno, que ahí casi nos fundimos, este, fue en el tiempo de Alfonsín, ¿de acuerdo? No, clarito, porque ahí era, eran todos mis gurises chiquitos y era la economía para comprar el pan, para comprar las cosas, era, viste, costoso. Ahora ya no, porque ya estoy grande y, bueno, y vivo sola, o sea, un hijo nomás que está conmigo y, bueno, pero, pero muchas crisis. Y después, cuando estuve con mi esposa enferma en el 2018, 2019, también toqué fondos, ¿no es cierto? Económicamente porque eran muchos los gastos, o sea, se gastaba mucho para empleada, luego tenía como un hospital en una pieza con tu oxígeno, todo eso. Entonces, bueno, todo eso requiere mucha plata, pero bueno, él se lo valía porque era una muy buena persona, ¿no es cierto? Así que, bueno, siempre lo recuerdo con, con eso, que se hizo todo lo que se pudo, pero bueno, este, la superé a la crisis, esa, ¿verdad? Económica. Y bueno, y ahora tengo mucha mercadería, sí, este, tengo de todo lo que vos quieras, pero, entonces, las ventas están quietas. Bien. También Laura Sánchez hace referencia a este proyecto del paseo comercial a Silbo Abierto, que se pretende hacer el 27 de mayo, en horarios de la tarde. Esta tiene, justamente, la intención de mover, entre comillas, la actividad comercial de ese periodo largo, y al respecto, esta comerciante tradicional, comerciante de nuestra sociedad, tiene su opinión. ...un comercio, y yo le voy a esperar un poquito, me parece que no es el momento, se tiene que pagar alquiler, tenés que trasladarte hasta el comercio, todo lo que es, es un gasto, ¿eh? Sí. Laura, ahora que estamos hablando de comercio, de las decisiones de gente que quiere comercializar algo, en la zona de Termas, o acá mismo, en la zona del centro. Hablame de otra cosa. El paseo comercial a Silbo Abierto, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece esto? Y la verdad que, bueno, el cielo abierto, este, me pareció bien. O sea, no en mi caso, porque yo, o sea, no vendo lo que puede llevar un turista, o qué se llama, ¿cierto? Ajá. En el caso mío, no me favoreció, este, he estado hablando con otra gente que tampoco le favoreció, porque tendrían, tenían que pagar los empleados, los empleados cobran doble, hacer un día feriado, este, no favoreció, pero lo que sí, algo, lo que yo he podido escuchar, este, muchos turistas que no conocían esta parte del centro. Claro. Entonces, en ese sentido, uno, como que se sentí beneficiada, porque decís vos, mirá, o sea, conocían de la plaza para allá, o sea, esto no lo veían como centro, y decían, mirá qué lindo que está, qué sé yo, no conocíamos esta parte. Algunos se paraban, porque yo vine y abrí un rato, ¿no es cierto? Se paraban y conversaban conmigo y me decían que no conocían esta parte. Entonces, bueno, yo digo que nos favoreció en ese aspecto, sí, nos favoreció. Y algunos también que, de puestos de comida, por ejemplo, eso sí me pareció bárbaro, porque la gente es como que se la rebusca ahí, ¿no es cierto? Hay otra salida laboral para la gente que la está remando todos los días, para darle de comer a las criaturas, ¿viste? Claro, eso es verdad. Eso es parte también de tu sensibilidad como trabajador y como madre, ¿no? Sí, 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 sí. Y sabiendo de, o sea, sabiendo porque de todo eso, eso de no tener para la leche, no tener lo que vos tenés ganas de comer, cuando sos chica, no tener un buen guardapolvo, una mochila para ir a la escuela porque tu papá no te lo pueden dar. Yo lo pasé, entonces a mí no me gusta ver la gente ahora que está pasando situaciones así económicas y los padres son trabajadores, trabajan, pero no les cansa. Claro, desgraciadamente, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, esto va a ser sin peatonal y por ahí otros comerciantes también de otros rubros, incluso de rubro panadería que están también elaborando en la casa y salen a comercializar por Facebook, por WhatsApp, ¿viste? Que siempre te llega el mensajito. Me decía, ni el atractivo era poner el puesto, y que en la peatonal el turista o la gente pare, te compre algo y siga camino. Bueno, ¿cómo ves esto que no va a ser peatonal, que va a haber flujo de tránsito y que se va a poder recorrer las veredas del centro? Y bueno, los que tenemos auto van a tener que andar despacito, porque si andamos paseando, recorriendo, no veo la necesidad de andar como unos locos acá en el centro. Y bueno, si saben que hay un evento, que hay algo comercial, me parece que está fuera de lugar, andaremos más despacio y está muy bueno que pongan puestos, que puedan vender, que la gente pueda comprar, que pueda conocer, ¿no es cierto? Y más de día porque ya se van a extender más para la zona de puertos y todo eso. Así que a mí me parece un atractivo turístico muy lindo. Buenísimo. Laura, por tu tiempo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Se viene un gran evento artístico, tributo a Luis Miguel. El productor de este evento es el Chino Cardoso. Charla con él, comenta detalles. Lo tenemos a Chino Cardoso, quien es una personalidad reconocida en Federación, conductor de un programa importante en la hora matutina de nuestra ciudad y ahora quizás como un promotor de eventos. ¿Puede ser así, Chino? ¿Cómo estás, Aldo? Bueno, en la parte de producción siempre estuvimos organizando este tipo de eventos acá en la ciudad y esta vez lo hacemos un poquitito, un poquitito con un nivel más elevado, se podría decir, pudiendo traer al tributo oficial del astro mexicano que es Luis Miguel y lo vamos a estar presentando el próximo domingo 28 de mayo. Y esto va a ser en el Centro de Empleados de Comercio, que es un salón también que cuenta con todas las comodidades justamente para un show de este tipo. ¿Dónde va a ser esto? Porque si uno bien dice Centro de Comercio, el turista tiene que ubicarse también para poder presenciar este evento inigualable en Federación. Bueno, si bien el turista, como vos decís, tiene que ubicarse, creo que dado las comodidades y la capacidad de personas que tiene el Centro de Empleados de Comercio, va a ser en esta oportunidad, siendo uno de estos primeros tipos de eventos que organizamos nosotros como tributos y demás, me parece que va a estar más abocado a la gente de Federación por la capacidad de personas que pueden estar dentro del salón cómodamente, con mesas, con sillas, y además de esto, también que vamos a estar disfrutando nosotros de lo que es pizza libre, así que van a poder disfrutar de la pizza libre y también poder estar viviendo el show del tributo a Luis Miguel. ¿A qué precio van a estar las anticipadas y la entrada en puerta? El valor de las anticipadas ya está justamente hoy, están en la calle, salen 2.000 pesos, ya está incluida la pizza libre, está incluido el show, vamos a pasarla muy bien, así que en puerta, vamos a ver si vendemos todas las entradas anticipadas, seguramente va a estar cortada la venta en puerta por una cuestión de, como te dije hoy, de comodidad, ¿no es cierto? Luis Miguel está al retorno después de esa serie que fue muy exitosa, pero fue un romántico de los 90 y también de principios de los 2000, en toda Latinoamérica, también en partes de Europa y Estados Unidos. A vos, que también sos un cantante melódico, alguien que atraviesa el arte, decime, ¿qué es lo que te llama la atención de este artista? Bueno, lo que llama la atención de este artista, justamente creo que impactó más una vez que uno conoció la serie, fue la vida y lo que le costó llegar al éxito y ni hablar la manera de cantar, ni hablar las canciones que eligió los boleros y demás que ha cautivado al mundo entero. Bien, ¿cuál es el Luis Miguel que más te gusta? ¿El Luis Miguel Mariachi, Luis Miguel Romántico, el Luis Miguel que hondó en el pop, o el Luis Miguel Adolescente que la rompía también? No, me gusta mucho más a mí particularmente el del disco Romances, justamente el de los boleros, el de la música romántica, ese creo que es el que más atrajo a gran parte de su público. Buenísimo. Gracias Chino Cardoso, promotor de eventos, locutor y cantante también, así que bueno, en todo el abanico de posibilidades está Chino Cardoso ahí. Muchas gracias Aldo y gracias a todos, los espero entonces el domingo 28 de mayo en el salón del Centro de Empleado Comercio. ¿A qué hora arrancar? 21 horas. 21 horas para toda la familia federaense. Exactamente. Gracias Chino. ¿Hay autos para gente joven en materia de precios? Claro que sí que hay. Hay una propuesta de ESCO y lo cuenta Eugenio de la empresa, empresa ESCO, sobre esta posibilidad de planes. Bueno, Eugenio de ESCO que viene a visitar la federación para hablarnos de los planes que tienen para los posibles compradores de federación y también para aquel usuario que ya es cliente de ESCO y que dice, bueno, quiero cambiar el auto porque ESCO es una empresa que me da seguridad y también me da confianza. Lo escuchamos Eugenio, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Lo nuestro son planes de ahorros. Ahá. En donde la gente que ya está, nos conoce, que sabe que van haciendo un ahorro, van participando en un sorteo de adjudicación todos los meses. En caso de adjudicar por sorteo, le entregamos el vehículo y no paga más. Y si no, va juntando ese dinero que al final del plan tienen todo lo que guardaron, todo el dinero ahorrado. Es una muy buena forma de ahorrar. Claro. Con cuotas muy accesibles, con cuotas muy bajas, como para todo bolsillo. Y cada persona elige su capacidad de bolsillo. Bien. ¿Qué marcas tienen para la gente que le gusta un cierto tipo, estilo de auto? Tenemos multimarcas. Fiat, Ford, Chevrolet, Volkswagen, Nissan, multimarca. Tenemos Jeep. O sea, no importa tanto cuál es la marca del vehículo, sino cuánto es lo que la persona puede acceder a tener. Ahí está. Entonces nosotros nos manejamos de acuerdo al bolsillo de la persona. ¿Sí? Claro. Cada uno paga lo que puede pagar. Eso está muy bueno. Cada persona que está en su casa dice, uy, nunca voy a poder llegar a mi auto cero kilómetro, nunca voy a poder hacer esto, es como le ofrece las posibilidades en muchas marcas y muchos planes diferentes, ¿verdad? Exacto. Exacto. Sí, sí. Tenemos, o sea, por eso lo importante es pactar una entrevista para poder explicarle todo y de acuerdo a la capacidad de ahorro de la persona podemos guiarlo en qué tipo de plan y en qué vehículo. O hay planes también por dinero que son en cuotas fijas. Ah, mirá. O sea que tenemos toda la variedad, un abanico de posibilidades con los planes. Y que de acuerdo a la capacidad de cada uno de ahorro de cada uno lo podemos hacer. Yo tengo 29 años y el grupo de amigos, todos tenemos 29 años, cada uno con su respectiva profesión y trabajo. Amigos que tienen profesión de médico y demás. Y de todos estamos diciendo, ya es tiempo de tener nuestro auto cero kilómetro. Usted, ¿qué auto me puede recomendar a mí, a mis amigos, que por ahí estamos ganando lo mismo y necesitamos esto? En este momento uno de los autos que más se está sabiendo es el Renault Sandero y otro puede ser un Pia Kronos, donde la cuota oxida entre 17.000 y 20.000 pesos. Ah, buenísimo. Si algún amigo mío me está mirando, va a decir, Aldo, pregúntale el número de teléfono que quiero pactar ya la entrevista con él. ¿A qué número lo puedo llamar? Te voy a dar un número que usamos acá en Federación, que va a tener una señora que se llama Estela. Es el 3456-028-275. ¿Me lo puedo repetir? Exactamente. 3456-028-275. Buenísimo, entonces. Seguramente esta tarde le van a llevar las consultas, así que buenísimo. Muchas gracias por la entrevista y que tengan mucho éxito, que también es beneficioso para nosotros. Gracias a vos. Gracias por estar con nosotros. Y bien, cerramos este segmento de noticias, de notas. Vamos a irnos a la pausa cuando regresemos un especial a cargo del licenciado Ricardo Otero. En Palmares estamos de fiesta. Hacemos veinticinco años y lo festejamos con un millón de pesos en premios. Vení, llégate la promo aniversario de ciento veinticinco mil y automáticamente entrás en los sorteos semanales. Y si salís sorteado, tu préstamo va de regalo. Estos veinticinco años son con vos. Un millón de pesos en premios. Respectivo en el acto, Palmares. Lola Cotillón siempre te ofrece más harina integral, azúcar mascabo, avena fina y gruesa, fécula de mandioca y harina de almendras. Todos los snacks y condimentos. Super ofertas en dulce de leche. Azúcar común, ricota, queso cremoso y maicena. Artículos descartables. Lola Cotillón. Alem y las magnolias. Con billetera Entre Ríos, ahorrar es más fácil. Descargala y empezá a usarla. Como consumidor, accede a reintegros en tus compras. Si tenés un comercio, vas a poder mejorar tus ventas. Para más información, ingresa en entrerrios.gov.ar barra billetera. Con billetera Entre Ríos, comprar es ganar. Destacados de la semana. La provincia fortalece el sistema de seguridad para los entrerrianos. La policía adquirió equipamiento por 140 millones de pesos para combatir el narcotráfico y el delito. Comprende unidades móviles que serán distribuidas en toda la provincia. Bares, restaurantes y hoteles se suman al programa billetera Entre Ríos. Para impulsar el consumo local, se avanzó la incorporación de nuevos rubros. Con este beneficio, también se puede obtener un reintegro del 30% en las compras realizadas. El gobierno provincial invierte 1.200 millones de pesos para la educación entrerriana. El gobernador firmó los contratos para iniciar obras en jardines en cuatro localidades y para la construcción de talleres y aulas en una escuela de Crespo. Es un compromiso que habíamos realizado para mejorar la calidad educativa de nuestra provincia. Y lo hacemos desde el convencimiento que tenemos que trabajar en el conjunto para ir logrando mejor educación para nuestros hijos. Porque la educación es lo que hace el progreso de las ciudades y de la provincia. Gobierno de Entre Ríos. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy, más que nunca, estamos donde tenemos que estar. Frente al hospital y con cada federaense. Anticipate la llegada del frío y equipate con todo. Te regalamos un caloventor Hyron 2000 Watt con tu préstamo. Vení a Consumax. Llevalos en el acto y disfrutalos. Consumax. Hoy con Consumax por diálogo. Generamos energía renovable para abastecer a más de un millón de familias en Argentina y Uruguay. Fomentamos el desarrollo de la región y la provincia. Brindando servicios esenciales y apuntando al crecimiento de las comunidades. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. Este verano disfrutá de nuestro río, pero presta atención a la presencia de floraciones de cianobacterias. Son organismos microscópicos que viven en el agua y se hacen visibles cuando alcanzan alta densidad, lo que conocemos como verdín. Esto puede afectar a las playas durante horas o días y pueden representar un riesgo para la salud. Si en el agua o en la orilla se observa una masa espesa, verde, brillante u oscura, ello indica que hay alta densidad de cianobacterias potencialmente tóxicas. El riesgo es alto. No entres al agua y alejá del río a niños y mascotas. Si la superficie del agua tiene apariencia de yerba dispersa, indica baja a media densidad y es una floración en desarrollo. El riesgo es bajo, pero se requiere precaución. Podés bañarte, pero te recomendamos enjuagarte con agua limpia. Si el agua tiene un aspecto limpio sin floraciones visibles, no se ven afectadas las actividades recreativas. Podés disfrutar de nuestro río sin riesgo. CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay. Aquí estamos luego de la pausa para compartir, amigas y amigos, con ustedes esta primera parte en donde el licenciado en Administración, Ricardo Otero, explica o desglosa la factura por tarifa eléctrica que llega a nuestra ciudad. Veamos la primera parte. Hay el camino de seguir trabajando como hasta ahora lo estamos haciendo, enviando notas, solicitando que nos reciban, solicitando audiencias, casi todas sin respuestas, porque hasta ahora hemos tenido muy pocas respuestas. Entonces, él no dice todo esto porque él no es de federación. Yo sí, yo voy a decir. Me parece que esto cae mucho en el Ejecutivo de la ciudad primeramente, porque tanto los concejales que ahora le vamos a mandar una nota que nos reciban urgente para sentarnos a trabajar. Una mesa de trabajo le pedimos. Al señor Intendente también. ¿Por qué? Como dice Ricardo, esto hay que primero charlarlo, verlo, pero la gente está desesperada y tras esa desesperación está la amenaza de corte de ruta, de prender fuego frente a la municipalidad, de que denmar gomas en las plazas, cosas que no son, digamos, al no ser pacíficas, no son buenas, porque a la vez estamos destruyendo nuestra ciudad. Si prendemos gomas, ¿quién va a arreglar donde se quema todo? ¿Quién va a sacar toda esa mugre? Es todo un tema, hay que charlarlo mucho. Entonces nosotros seguimos por el camino del diálogo, pero no le sé decir hasta cuándo, porque la gente se cansa. Claro. Patrick, podría ser, bueno, entrar en una asamblea, hacer una asamblea en la Plaza Libertad, se podría hacer alguna asamblea en el municipio. Pero, de último, no quiero llegar a lo máximo, bueno, un corte de ruta, que obviamente es ilegal, no se podría cortar. Sí, sí, ah, perdón, perdón. También es ilegal robarle a los ciudadanos, ¿eh? También es ilegal robarle a los ciudadanos de esta forma. Así que, sí, es un delito cortar una ruta, pero yo no sé si ustedes se dan cuenta que no nos escuchan, no nos escuchan, no nos escuchan, y la gente se cansa. La gente se cansó, se cansa. Este es un año electoral. Aprovechemos para solucionar, aprovechen los candidatos a mostrarle a la gente que son capaces de sentarse a trabajar, porque esto no es cuestión de decir, sí, yo los voy a representar. No, hay que sentarse a laburar, sentarse a hacer cada cual su trabajo. Si nosotros, como ciudadanos, estamos haciendo este trabajo sin cobrar absolutamente un mango, al contrario, gastamos montones de papel, de notas y cosas. Todo eso está solventado por la platita que tenemos los de la asamblea, de nuestro bolsillo sale todo eso. Entonces, si nosotros podemos trabajar sin tener un sueldo, ¿cuánto más ellos que están pagos para hacer eso? Entonces, si en este momento el pueblo pide esto de la luz, pues siéntense a trabajar junto a nosotros, para, para, porque si nosotros, que somos tres, cuatro gatos locos, encontramos soluciones, buscamos una persona como él que nos desazne en este asunto, y ahí nos ponemos a trabajar. Anoche no sé hasta qué hora estuvimos trabajando, viendo de qué forma podemos, y le encontramos siempre una vuelta, siempre para todo encontramos una solución. Pero cuando vamos a lo grande, ah, no, nosotros no podemos. Recién Ricardo dijo una palabra, ir al gobernador. Sí, señor. A lo que decís, ir al gobernador es una cuestión política. Por supuesto que esto es una decisión política, por supuesto que sí. Es más, nosotros hemos mandado con la diputada Castillo, pero ya hace bastante, no tengo ahora la nota para fijarme la fecha, hemos mandado un pedido de audiencia, donde la, la, este, donde Vanessa Castillo nos dijo que cuando el gobernador viniera a la ciudad, nos prometía que nos iba a conseguir unos minutos para charlar con él. Pero resulta que no viene. Entonces tenemos que buscar otra forma. Ya que él no puede venir, nos hubiera llamado y nos hubiera dicho, bueno, vean la forma de venir, o envíenme el trabajo, qué es lo que necesitan. También somos de la provincia y también estábamos gobernados por alguien. Bien. Preguntarte, Ricardo, ¿cómo se quiere vivir? Porque a ver, la salida de la Secretaría de Energía de la Nación a nivel nacional, que está en los impuestos provinciales, que está en vida a nivel nacional, que está en los que se lo del gobernador, ¿cuál se puede ir a los candidatos gobernadores que no se van a permitir modificar todo eso que vos dijiste? Todo eso que vos dijiste. El problema es completo. Mirá, si mirás las facturas, hay un impuesto municipal, incluido en el valor de las facturas, que estamos pidiendo de que lo saquen. Ahora, hagamos este ejercicio. Supongamos que el intendente soy yo. Yo me libro y me guardo. Y me viene una boleta de ENERSA por 10 millones de pesos. Y resulta que yo tengo las partidas presupuestarias ya todas asignadas. Tengo que pagar los sueldos, pero esa boleta la tengo que pagar porque es la energía pública. Bueno, entonces empiezo a juntar junto por el alumbrado barrio y limpieza, junto por las boletas de ENERSA y ponele que me da 10 millones, 9 millones, 800, 10, bueno. Y vos venís y me decís, che, sacame el impuesto este. ¿Cómo querés que lo saque? Si yo esa plata la necesito para pagar el alumbrado público. Porque hay que también tener un poco de empatía con lo que le pasa al otro. Bueno, sentémonos a ver. Si yo no puedo modificar el ingreso, veamos si podemos modificar el egreso. ¿Qué es lo que hacemos todos? Mirá, mi amor, le digo a mi señora, yo tengo mi jubilación, vos la tuya, más de eso no va a entrar nunca. Entonces empecemos a hacer esto, hacer esto, hacer esto. Quizás, la respuesta para la bajada de impuesto, de ese impuesto, pase por analizar qué es lo que se está cobrando en la factura de ENERSA. Nosotros que en definitiva pagamos ese impuesto, no sé, tiro algunos conceptos, no sé si es así, por favor, no sé si es así. Pero yo no sé si en esa factura de ENERSA no estamos pagando las bombas de las termas, de las piletas de las termas. No sé si no estamos pagando las bombas de las cloacas, las bombas de agua, y además de la luminaria. Y si, bueno, y si eso es así, ¿no podemos hacer algo para gastar un poco menos? Yo vivo por la avenida Santa Catalina. Hace poco, hace unos años, nos pusieron las luces. Está perfecto, la verdad que estamos re agradecidos porque la zona es complicada, a veces se te cruzan caballos, bueno. Pero a las 2 de la mañana no va nadie, y esas luces están prendidas toda la noche. Está bien, son LED. pero así como en nuestros hogares dejamos de comprar un kilo de algo porque no significa un ahorro, hay que ir a buscar esto, las pequeñas cosas. Y a lo mejor nos terminamos sorprendidos de que el impuesto puede o eliminarse o bajarse la proporción y porque estamos ahorrando en la factura de NERSA. Por eso hablamos de trabajo. Esto no es, bueno, me levanto y digo, che, como van a cortar la ruta, saquemos el impuesto ese. No pasa por ahí porque alguien lo va a terminar pagando. Disculpame, antes que nos vayamos más lejos les doy un ejemplo que nosotros pusimos y él me dijo ayer un ejemplo anoche donde dice, si en tu casa a vos no te alcanza la plata para seguir, para comprar la comida para la semana, ¿qué haces? Bueno, le digo, yo soy un ministro de economía en mi casa. Yo todos los martes compro 2 kilos de milanesa, por ejemplo, pero eso tiene que durar toda la semana. Entonces, si vemos que no llego a la semana con las milanesas, el día jueves o viernes digo, no, hoy comamos, en vez de dos milanesas comamos uno y agreguémosle un poco de arroz. ¿No es cierto? Bueno, es una forma de ahorrar. Lo traslado a la ciudad. Si al señor intendente no le alcanza el dinero para pagar las luminarias, cuando la ciudad está llena de turistas, está todo iluminado, está todo bárbaro divino, me encanta. Ahora no hay tanta gente y las luces de esas del cielo abierto que no sé bien cómo se llama, permanecen prendidas toda la noche porque yo voy a trabajar a las seis y media de la mañana y las luces están prendidas. Entonces, ¿qué hacemos? Pongamos en práctica lo de la milanesa, a cierta hora apagala o apagá y deja si siempre nos iluminamos con las leds de las columnas. ¿Prendamos esas luces cuando? Y ahora nos vamos a una pausa y regresamos en instantes con la segunda parte de esta explicación de este detalle que nos brinda al licenciado Otero. En Palmares estamos de fiesta. Tenemos veinticinco años y lo festejamos con un millón de pesos en premios. Vení. Llegate la promo aniversario de ciento veinticinco mil y automáticamente entras en los sorteos semanales y si salís sorteado tu préstamo va de regalo. Estos veinticinco años son con vos. Un millón de pesos en premios. Perspectivo en el acto Palmares Lola Cotillón siempre te ofrece más harina integral azúcar mascabo avena fina y gruesa fécula de mandioca y harina de almendras todos los snacks y condimentos super ofertas en dulce de leche azúcar común ricota queso cremoso y maicena artículos descartables Lola Cotillón Alem y las magnolias con billetera entre ríos con billetera entre ríos ahorrar es más fácil descargala y empieza a usarla como consumidor accede a reintegros en tus compras si tenés un comercio vas a poder mejorar tus ventas para más información ingresa en entrerrios.gov.ar barra billetera con billetera entre ríos comprar y ganar destacados de la semana la provincia fortalece el sistema de seguridad para los entrerrianos la policía adquirió equipamiento por 140 millones de pesos para combatir el narcotráfico y el delito comprende unidades móviles que serán distribuidas en toda la provincia bares, restaurantes y hoteles se suman al programa billetera entre ríos para impulsar el consumo local se avanzó la incorporación de nuevos rubros con este beneficio también se puede obtener un reintegro del 30% en las compras realizadas el gobierno provincial invierte 1.200 millones de pesos para la educación entrerriana el gobernador firmó los contratos para iniciar obras en jardines en cuatro localidades y para la construcción de talleres y aulas en una escuela de Crespo es un compromiso que habíamos realizado para mejorar la calidad educativa de nuestra provincia y lo hacemos desde el convencimiento que tenemos que trabajar en el conjunto para ir logrando mejor educación para nuestros hijos porque la educación es lo que hace el progreso de las ciudades y de la provincia gobierno de Entre Ríos hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices y también en los momentos difíciles porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos somos tu farmacia somos Farmacia San José vení visitanos trabajamos día a día para brindarte lo mejor Farmacia San José hoy más que nunca estamos donde tenemos que estar frente al hospital y con cada federaense Anticipate la llegada del frío y equipate con todo te regalamos un Caloventor Hyrod 2000W con tu préstamo vení a Consumax llévalos en el acto y disfrutalos Consumax Hoy con Consumax cuatealo generamos energía renovable para abastecer a más de un millón de familias en Argentina y Uruguay fomentamos el desarrollo de la región y la provincia brindando servicios esenciales y apuntando al crecimiento de las comunidades Salto Grande le ponemos energía al desarrollo Este verano disfruta de nuestro río pero presta atención a la presencia de floraciones de cianobacterias son organismos microscópicos que viven en el agua y se hacen visibles cuando alcanzan alta densidad lo que conocemos como verdín esto puede afectar a las playas durante horas o días y pueden representar un riesgo para la salud si en el agua o en la orilla se observa una masa espesa verde brillante u oscura ello indica que hay alta densidad de cianobacterias potencialmente tóxicas el riesgo es alto no entres al agua y aleja del río a niños y mascotas si la superficie del agua tiene apariencia de yerba dispersa indica baja a media densidad y es una floración en desarrollo el riesgo es bajo pero se requiere precaución podés bañarte pero te recomendamos enjuagarte con agua limpia si el agua tiene un aspecto limpio sin floraciones visibles no se ven afectadas las actividades recreativas podés disfrutar de nuestro río sin riesgo caru comisión administradora del río uruguayo llegamos al final en esta edición por hoy cerramos esta semana informativa de Canal 2 Noticias para reencontrarnos el lunes a partir de las 20 buen fin de semana y que nos encontremos bien el próximo lunes gracias vengo porque estoy cansado cansado que me roben ya me van entrando como cuatro veces en casa y nos podemos descuidar dos segundos que no podemos salir a llevar a mi señora al trabajo no puedo llevar yo a hacer un trabajo porque están las tentativas cuando yo salgo ven cuando yo me voy con mi señora esperan el momento cuando yo salgo entran con una barreta rompen todo llevan lo que puede me dejan sin herramientas me dejan sin nada Gastón ¿dónde vivís? a ver vivo en el explazamiento cerca del club de pesca ah estás en el explazamiento en el club de pesca en unas zonas muy lejadas del barrio ajá este y te entran durante pleno día a la noche entran cualquier hora en distintos horarios entran cualquier hora están como parecen las pirañas te descuidás y pum yo tengo sensores tengo alarmas tengo una alarma que me avisa por teléfono pero no no alcanzo de encontrar ¿qué te han robado? ¿qué te han llevado? me llevaron los primer robos que fue en el el último mundial que este mundial que pasó sí el año pasado me llevaron la garrafa me llevaron equipos musicales instrumentos musicales que yo tengo porque yo eso me quedó de evidencia de cuando yo estaba en una banda me llevaron palas me llevaron cortadores pastos me llevaron grupos electrógenos me llevaron juegos tubos ¿no te llevaron a la casa porque no podían? y la verdad que estoy cansado esos son los primeros robos después lo segundo era infinidad de cosas que no tengo todo grabado en la cabeza pero te digo que hasta teléfono móvil que yo he tenido que por ahí se me rompe el de segunda mano este que tengo y lo uso de emergencia el otro por el tema de mi laburo mi laburo que yo brindo a la gente soy técnico electricista y me dedico mucho al tema de la electricidad estoy cansado ya yo vengo a hablar fui a hablar con la fiscal porque me están dejando pelado son los mismos de siempre ¿cuál es la respuesta por ahí por ejemplo cuando vos vas hace la denuncia y con esa clase de gente no se puede hablar porque vos sabés con quien dialogar con las personas pero con esa clase de personas no se puede dialogar porque te sacan las piedrazos te sacan las homerazos entonces no podés y yo vive en otro mundo yo tengo 34 años y no quiero llegar a más uno porque no tengo hijo porque si ponerle tengo hijo yo haría lo que puedan hacer por mi hijo pero trato de luchar pelear a la vida y salir adelante con lo que puedo pero estoy cansado la verdad estoy cansado Gastón ¿y a los vecinos le pasa lo mismo que a vos? si le pasa lo mismo le roban los chanchos le matan los animales le judían los caballos tengo infinidad de vecinos ahí que también están cansados y no salen de su casa viven en la pobreza porque no salen de su casa a hacer un laburo porque tienen temor que les roben todo lo que tienen y es lo que me está pasando a mi eso no es vida no es vida porque no es una ciudad tranquila como se hablaba siempre yo estaba en Buenos Aires estaba en lugares muy bravos pero nunca jamás me robaron tanto como me robaron ahora yo vivo en Federación soy hijo de Federación soy nacido acá y a mi me duelen un montón estas cosas que estén pasando porque yo si alguien está mal yo ¿cuántos gurises saqué yo de la calle? ¿cuántos los he ayudado? ¿cuántos le digo te compro las zapatillas te compro una remera? yo tenía mi banda y he tenido una banda musical y me he tocado chicos que estaban perdidos yo los he sacado adelante y tengo un corazón enorme que la gente misma saben hablar de mí yo no soy malo si vos me pedís un pedazo de ladrillo de mi casa yo te lo voy a dar ¿fuiste a la fiscalía? ¿haciste alguna disposición? sí, sí hablé con la fiscal hablé con Josefina y iba a tomar carta al asunto a ver qué solución le podemos dar a esto porque esto ya no es antes de ser un corte definitivo porque ya no es vida porque yo no soy el único que me estoy quejando porque hay un montón de gente que le está pasando lo mismo pero hay que salir a la luz a hablar porque si uno se queda callado va a seguir pasando va a seguir peor y va a llegar a mayor ¿cómo a mayor? va a salir a uno perdido en la cabeza porque se va a estar cansado perdido en la cabeza y va a hacer mierda porque eso es lo que pasa eso es lo que quieren se quieren auto destruir la misma gente y no es así hay que tomar si hay leyes y las leyes la piquen yo me acuerdo cuando era chiquito yo he nacido acá en el barrio 2 yo no salía ni a jugar a escondido porque a mí me corrían me cagaban a palo y no salían y no es posible que esto entre por una puerta y sale por la otra son menores mayores mezclados hay mezclados hay mezclados y son varios pero siempre lo mismo 4 o 5 siempre son lo mismo siempre son lo mismo siempre son lo mismo yo salgo vengo a hablar la primera que vengo siempre lo escucho y lo dejé escuchar porque me fanaron la radio te lo juro lo dejé escuchar porque me fanaron la radio yo no tengo luz eléctrica en mi casa la luz me la hago yo porque yo conozco mucho la teoría de la energía yo he estudiado un montón pero estoy cansado estoy cansado la verdad que ya no sé qué hacer por eso vengo fui a hablar con la fiscal vengo a la radio y ahora lo voy a esperar a hacer y también para hablar con el chino y a seguir hablando porque esto no se tiene que quedar así algo hay que hacer todos dicen ¿por qué no salí con un palo y agarrar a los matados? no yo no quiero para eso está la justicia exactamente pero la justicia tiene que tomar carta en el asunto lo más inmediato para eso están las leyes si yo voy y le pego a uno y voy que hay opresos y los otros se me cagan de vez allá afuera y no es así yo no quiero perder todo porque yo tengo materiales cosas que yo he trabajado hace 4 o 5 años atrás y sigo trabajando con mis cosas mis cosas son científicas hago bobinas de Tesla hago bobinas de cosas estoy trabajando mucho con el tema de la energía y estoy cansado que me roben a veces hago tanto laburo para nada tanto laburo para nada me fui a un lugar en un lugar que quiero estar tranquilo quiero estar en paz porque ya demasiado golpe en la vida me he golpeado y quiero estar tranquilo y ahora estoy lidiando con esto no puede ser algo de que ser eso es una pesadilla la policía que te dice y la policía hace su trabajo yo estoy agradecido con la policía porque ellos se portaron de 10 anduvieron se movieron a investigación pero más allá de eso no pueden hacer más nada este pero también yo entiendo tiene su trabajo tiene sus leyes tiene su vida como nosotros cualquiera pero yo no me puedo descuidar dos segundos dos segundos dejé mi casa pero te entran a la noche en la madrugada no, de no día a la mañana a la mierda a la mañana ayer me entraron a la mañana con una barreta me rompieron me rompieron el baño completo me rompieron la parte de la pared del baño ¿y qué buscaban en la pared del baño? a ver la rompieron para entrar ahí porque como es un lugar de campado tipo boquete ha sido exactamente como no pudieron romper porque los clavos son torneados una vez que se agarra la madera se toma y no sale y si la barreta van y rompen la madera no más directamente pero directamente fueron por la ventana en la ventana tengo cuatro trabas cuatro trabas y las cuatro trabas las rompieron y entonces no es vida y quisieron llevar la garrafa no pudieron llevar la garrafa porque tiene una barreta también hay que andar en esto quisieron llevar la garrafa y no pudieron llevar la garrafa porque tiene cuatro cadenas y con cuatro candados ¿cuatro cadenas una garrafa? porque te lo juro yo quiero que vayan a casa y miren miren porque es algo increíble yo no me puedo descuidar dos segundos en casa no me puedo descuidar dos segundos pero ni en el conurbano o en el están así ¿no? están en la tentativa tengo dos salidas uno que viene del matadero que viene del club de pesca que se va para la ciudad y el otro es por la chipera y ellos están en un punto que miran todo ven todo el movimiento todo el movimiento ¿quién sabe quién entra? saben quién entra saben quién sale saben la hora que viene saben la hora que deja ellos no pudieron todo estos tiempos atrás todos estos meses atrás no pudieron robarme porque yo yo estas cosas me gusta investigar me gusta estudiarlos también pero mi señora no puede venir caminando de allá hacer 15 kilómetros todos los días caminando para trabajar acá en las 44 yo tengo que traerla en moto entonces ahí aprovechan los desgraciados entonces no es vida no es vida yo vengo a hablar porque esto a mí me parte nada más porque a mí me cuesta un montón papi lo que es comprarse una herramienta ¿vos sabés cuánto me costó para comprarme una amonadora cuánto compramos un taladro un tester ¿sabés cuánto me costó para comprar un tester que me telofanen? yo no lo compro más ahora con todos los caros que están las cosas es imposible pero para tus tareas para tu profesión necesitas el sí, sí o sí son herramientas especiales que yo uso son todas herramientas especiales pero la verdad vengo a hablar porque estoy cansado estoy cansado ya ya no sé qué hacen y yo no quiero ir a mayor no me gusta porque yo amo mi vida sé pensar me gusta la vida no soy un tipo vos hablás de Gastón Calveira y te van a decir no, ese muchacho no anda ni en la droga no anda afanando no molesto la vida de nadie no me gusta molestar la vida de nadie trato de ocuparme de mi vida y no ocuparme de la vida de lo demás porque cada uno tiene su mundo totalmente ¿Gastón, algo más que quieras contar? no, solamente eso a ver si a ver si la fiscal toma carta en asunto con el tema de esto porque la verdad vamos a ir por mayor yo no voy a quedarme quieta hasta que no se dejen de molestar